Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Presidente. Gracias. 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 Senator. Señor. Gracias. 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 Presidente. Presidente. Ok. Gracias. 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 Let's also. Concentrate. On them. To see. Crowley. Lelabong. 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 Hella. la edul que le hagan eso ¿Qué es el presidente? El presidente 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 al menos la tibira tal todo es pique con el presidente Presidente. . 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 Somebody has to do it. And I'll do it. We will do everything that we can to bring our children home, safe and sound. . 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 No creo que no quiero enfrentar esa situación. 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 No quiero enfrentar esa situación. No creo que 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 no quiero enfrentar. No quiero enfrentar esa situación. No creo que no quiero enfrentar esa situación. Presidente Medolite, ¿dónde está el ministro de la Finanza de la Comunidad 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 de la Comunidad? Presidente, ¿dónde está el ministro de la Comunidad 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 de la El Ministerio de Health ha declarado unavoidable emergencia. En el momento en que se acercó el acuerdo de procuración. El estudante, el margen de la gente, especialmente cuando se acercó el testigo. El Ministerio de Health ha declarado un avión de los estudios de la gente. El Ministerio de Health, el Ministerio de Health, el Ministerio de Health, el Ministerio de Health, el Ministerio de Health. Estamos llegando por que el Ministerio de Health. Lo mismo. Todos han именно 연락 a un compromiso en el plan de la gente may oforthy. Los médicos, están en una actualidad de la población de San Juan. a charter flight del oito y tri tirga el adal mora a taiwan di ocesiul tay me selato da taiwan yung otak tri tirga el smel adal na sel medra per tir e pick up emaranya as to stranded students ma citizens di saibal en kuam ongli agi direct lego sulopang gela united minister nga nga se se lego minister y 22 tausen ma darin ok ok si clolele direk lmo se et l harara post charter el toktari tirga nga kwa mle nga sae bala or edita mora kwa mi quarentine le rujan le y en el test y en más las escuelas que se han vuelto a ver todos los días. ¿Qué es lo que tenemos que ver más? En la UNITED, yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante. y eso puede explicar por qué la oportunidad de pagar sus tickets ¿por qué decir, presidente? ok pero at least we begin to address that situation ¿hay algo del comento? ¿por qué decir, presidente? ¿cómo va a hablar? ¿cómo va a hablar? ¿cómo va a hablar de la Universidad de Madrid? ¿Qué es lo que se puede hacer? el presidente el presidente el presidente el presidente Gracias por ver el video. La palabra es el Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Pero nuestra invitación a los presidentes que nos acompañaron en la de la Hau de la Legislatura. La vice presidenta de la Senna y la Senna. a su parte de la gente que nos ha ido a la zona de la ciudad. Tenemos que hacer problemas de trabajo. A lo mejor que la vida de los países. Como si no, si no, si no, si no, si no, si no. Pero si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Si no. Si no. Si no. Si no, si no. Si no, si no. y la vida delка de la DBT. El propio colectivo bajó a su edad y de earlierar. Aquí se ve como su presidente. Aquí se ve como su edad. Aquí se ve como su edad. Y con su edad. Quiero como si le quedara. El presidente se ve como su edad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.